Para ver ese problema estamos interveniendo todos los sectores, incluso todas las autoridades y la mejor decisión que hemos optado es eso, justamente buscar una alternativa donde va a funcionar, donde van a asistir los estudiantes. No tenemos una institución cercana ni para alquilar, ni para de repente que nos preste otras instituciones, no. Lo que hemos conseguido es justamente en esas dos instituciones, Martín de Sánchez Caldeo y el Instituto Tecnológico de Victoria de Guapaya. Hasta mientras, obviamente, hasta mientras que lo dicen no regional y a través de otras instituciones que habiliten aulas prefabricadas en el Estadio Carmen Alto. Esa es la única salida que tenemos por ahora. Pero ahí el asunto este de la movilidad es muy lejos para estos chicos que en realidad van a estar por la tarde. Sí, pero también pensemos que no todos los estudiantes viven alrededor del colegio de San Olamón. Pero estamos hablando del 80, 90%. Claro que sí, pero si hubiera otra alternativa de tener una infraestructura cerca al colegio, sería excelente. Ahora, el director está planteando una posibilidad de unidades móviles, con la venta de los fierros que tienen. Esto no será fácil, ¿no? Pero de alguna manera se puede viabilizar, se puede hacer posible. Por supuesto, tiene que ser posible eso por lo menos un mes, dos semanas hasta que se agote el presupuesto. Por lo menos que viven, para los que viven cercanos al colegio, otros vienen de Santa Elena, otros vienen de San Juan, de diferentes zonas al colegio. Para ellos será fácil la movilización, pero para la mayoría, como hemos dicho, será difícil. Para eso, esa opción que está tomando como una alternativa el director también es saludable, es permitible. Ahora, ¿qué pasó? Porque tiene que haber un plan de contingencia en estas situaciones, ¿no? Y tiene con tiempo, con recursos y con todo, porque no estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando de niños y estamos hablando del buen inicio del año escolar. Claro que sí. El problema más álgido tenemos en San Ramón, pero veamos también en otras instituciones educativas a nivel regional, como de dirección regional, nosotros vemos de todas las 11 provincias. Entonces, buen inicio del año escolar sí se va a dar, no se dará en el colegio de San Ramón, pero en otras instituciones sí. Y para buen inicio del año escolar, obviamente tienen diferentes componentes, varios componentes que ya se ha cumplido y está en proceso con los demás. Entonces, lo que vamos a tener es cierto problema, hasta de repente un mes o más, para tener habilidad en todas las condiciones para el inicio de las clases sería en San Ramón principalmente. Entonces, estamos trabajando en coordinación a nivel del agujero a manga con gobierno regional en forma conjunta, pero lo que hemos dicho, lo que hemos adoptado en la salida por ahora es esa, ¿no? Buscar otras instituciones educativas hasta mientras. Quiere decir que el director, los padres de familia no van a estar solos, van a estar con sus autoridades para ver cómo lo resuelven. Por supuesto, permanentemente vamos a estar nosotros apoyando, coordinando juntamente con ellos para dar mejor salida a ese problema que tenemos hasta que lleguen los aulas prefabricadas, obviamente. Sí, pues, en realidad es sumamente preocupante sobre esta institución educativa que es San Ramón, un profesor. Creo que podríamos decir, tendrá toda la voluntad la autoridad regional para poder construir un nuevo colegio, construir mejor una institución educativa. Sin embargo, hay también esas debilidades del gobierno regional de no tener este plan de contingencia, ¿no? Igualmente, ahí ha debido de preocuparse también la DREA, la UGEL, ¿no? ¿Cómo encaminamos este plan de contingencia antes de destruirlo esta institución educativa? ¿No cree, profesor? Ha debido de ser anticipado. Ya ahora, cuando todo ya está destruido, cuando ya todo está tumbado, ya nos preocupamos recién cuando ya inicia las clases, cuando ya se va a dar inicio de las clases y quienes van a ser perjudicados, de todas maneras, van a ser los alumnos de esta institución educativa y no solo los alumnos, también los padres de familia, porque si hay esta alternativa de poner carros o buses que podrían trasladar a los niños, en la mayoría, profesor, le comento, la mayoría de los alumnos son de Carmen Alto, Santa Ana, Pilacucho, y son de esos lugares tan lejanos y toman buses para llegar al colegio San Ramón. Y si de San Ramón, de esta institución, van a trasladarlo con buses seguramente a Santa Elena, van a tener que tomar más tiempo en el traslado y quienes en verdad se van a perjudicar también son los padres de familia, porque tienen que levantar más temprano, levantar también a los jóvenes más temprano o enviarlo una hora antes. Entonces, en ese trance a veces son jóvenes, son niños, son adolescentes. Muchos de ellos llegarán directamente al colegio y muchos de ellos quizás se quedarán en el camino. O sea, hay tantas cosas que ver, hay estas preocupaciones en realidad, Carlos, justo te comentaba, la preocupación es sumamente grande, porque yo soy padre de familia de San Ramón y esa es nuestra preocupación. Seguramente los padres de familia de esta institución, las otras, hemos tratado de buscar incluso vacantes en una y otra institución, lamentablemente, no hemos podido encontrar. Lo único que nos queda es matricularle en su misma institución a nuestros hijos, pero hay esta preocupación, de verdad. Bueno, en realidad cualquier cosa de estas va a requerir ciertamente esfuerzos. Se va a construir una nueva institución educativa, nueva, moderna, pero la autoridad tiene que tomar las previsiones del caso para no tener estas dificultades. Bueno, creo que cerramos el caso San Ramón. Podríamos decir, profesor Félix Guispe, que vamos a empezar este nuevo año en mejores condiciones que otros años, por lo menos con cifras alentadoras, que el reto es mantenerla, mejorarla. Sí, lo que tenemos perspectiva es iniciar buen año escolar a nivel regional y para eso los directores de UGELES, directores de instituciones educativas y nosotros mismos estamos monitoreando desde el año pasado, noviembre y diciembre. Entonces, como una forma de preparar. Por ejemplo, para buen inicio del año escolar, el primer componente o elemento es matrícula oportuna. La matrícula oportuna que los estudiantes que estén registrados en CIAGY. Entonces, eso ya tenemos un 90% de avance. ¿Por qué? Porque la matrícula, la ratificación de matrícula es automática. Entonces, como ya están matriculados, ya garantiza eso la ratificación. Y para los nuevos estudiantes, obviamente entre enero, febrero ya hubo la matrícula. Entonces, ya estamos en 90% de avance. Cumplido eso. Otro que es escuela acogedora. Eso significa que los profesores de 3 al 7 de marzo estaban en sus instituciones educativas preparando ambientes acogedoras y todo lo demás para el primer día de clase. Significa para mañana. Entonces, eso está garantizado en todas las instituciones porque los profesores están a partir del 3 de marzo. Otro que es la distribución de materiales educativos. En eso tenemos un promedio del 50% de avance. Porque los materiales educativos en las UGELES se están distribuyendo a nivel de las instituciones educativas donde los directores son titulares. Porque en otras instituciones recién se constituyen el primero de marzo o el 3 de marzo porque son contratados. Pero el avance en comparación de los años anteriores, este año ya está en proceso de distribución. Y otra parte se va a cumplir este mes, que es marzo. Entonces, tenemos compromisos firmados con los directores de UGELES. Hasta el 30 de marzo, 100% de instituciones educativas ya deben tener los materiales que vienen desde el Ministerio de Educación. Y para los profesores también, la fruta de aprendizaje de este año. Otro que es el plan anual de trabajo. Justamente, el plan anual de trabajo, los directores conocen los ocho compromisos que tienen que trabajar durante el año. En esos ocho compromisos, todos los compromisos están centrados en la mejora de los aprendizajes. Por tanto, pasa al segundo plano la parte administrativa y la parte gestión. Ahora, principalmente va a ser la parte pedagógica. Los directores, los profesores, todos los padres de familia, los PONEIS tienen que participar en el proceso de aprendizaje, que los niños aprendan mejor. Entonces, eso está plasmado en el plan anual de trabajo. Por tanto, del 3 al 7 también han elaborado sus planes en cada institución educativa. Y nosotros, a nivel regional, a todas las provincias estamos saliendo, a partir de mañana, justamente verificar cómo está la situación de buen inicio del año. Lo que estamos diciendo, ¿está cumpliéndose? ¿En qué proceso está? Seguramente, en algunas instituciones los planes están en proceso de construcción, etcétera. Pero verificaremos todo eso. Otro que es mantenimiento del local escolar, justamente. Ahí tenemos un poco de retraso. Retraso en que la habilitación del presupuesto, la designación de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Recién, en febrero, otros, hace unas semanas atrás, han habilitado presupuestos a los directores. Pero tenemos fuerte problema en eso. Porque los directores, en los años anteriores, con ese presupuesto, hasta tienen procesos administrativos. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Un promedio de 15%, no es mucho. ¿No es alto? Por supuesto, 15%. Entonces, a raíz de ser procesado, etcétera, hay algunos directores que no retiran, por supuesto. Otros están esperando todavía constituirse, por ejemplo, la primera semana, formar su comisión y juntamente con ellos retirar. Entonces, eso va, obviamente, va a demorar el transcurso de este mes. Entonces, ese mantenimiento es bueno. Tampoco no llegan a todas, obviamente. Entonces, tienen con sus lineamientos específicos. ¿Para qué son esos presupuestos? No pueden gastar en otras necesidades, a pesar de que son prioritarias. Justamente, de ese mal manejo, se generan procesos administrativos. Otro que comprende también, para buen inicio del año escolar, es la contrata de docentes en forma oportuna. Eso ya acabó, terminó ya esa etapa de concurso para contrata, adjudicación de plazas. Estamos hablando casi del 95% de los docentes ya están contratados para todas las instituciones educativas. Pero en ese proceso, obviamente, a veces en marzo recién se generan encargaturas, licencias. En eso, obviamente, va a demorar la contrata. Hay que cobrir inmediatamente. Pero también tenemos otra realidad en diferentes provincias. Por ejemplo, si la plaza se encuentra en lejano, hay profesores contratados que están renunciando. Entonces, hay que buscar su reemplazo. Entonces, ese tipo que resta del 100%, deberían tener todas las instituciones educativas, todos los docentes contratados el primer día hábil. Entonces, esa realidad también, un poco, que nos quita el porcentaje para no llegar al 100%. Imagínense, esos son los componentes que conforman el buen inicio del año escolar, no solamente una. Claro. Ahora, si nosotros dijéramos cumplir 10 es inicio, buen inicio del año escolar, ¿en qué cree que estamos? Si 10 es lo óptimo, ¿a cuánto cree que hayamos llegado? A 9. A 9. A 9. Sí. Solo nos faltaría 1. Eso quiere decir que estamos en excelentes condiciones. Por eso le decía el porcentaje en caso de materiales, en caso de presupuestos, en caso de docentes contratados que renuncian, generan todo eso, si hablamos 100%, estamos en 90%. Si hablamos de 1 a 10, estamos en medio. O sea, no es significativo todos esos problemas. No. Ahora, el problema mayor es en las zonas rurales, ¿no? Ciertamente se van a visitar las provincias. ¿Qué cosas se están haciendo? Porque nosotros hemos tenido casos de lugares no muy lejanos, los binchos, ¿no? Donde los profesores, bueno, pues van los días miércoles, jueves, están en proceso de retorno. ¿Qué se está haciendo? Bueno, para eso hacemos monitoreo correspondiente, pero el monitoreo no ocurre al 100%. Somos pocos especialistas en cada UGEL, por ejemplo, en primaria solamente hay 3, la DREAN, y para toda la región somos 3, nada más. 3. 3 especialistas en primaria. Inicial 1. Y en secundaria 2. Y en la UGEL. En la UGEL igual. 3 en primaria 2, de secundaria 1, de inicial. Imagínense esa cantidad de especialistas para cientos de instituciones educativas es difícil, casi imposible. Claro, casi, prácticamente imposible, ¿no? Ahora, hay una... ¿Cuál es la tendencia? La tendencia dice que hay menos instituciones educativas en las zonas rurales. En Quínoa, hace dos años se habían cerrado 5 instituciones educativas. ¿Cómo va ese proceso? No se trata de cerrar, pero es cierto que la demanda de los estudiantes está bajando cada vez más. En las provincias, por ejemplo, sur, hay instituciones educativas que funcionan con docentes que están atendiendo a 2, a 3, a 4 estudiantes. Entonces, no se puede mover porque la rotación tiene que ser a nivel de su UGEL. Lo que tenemos mayor cantidad de estudiantes solamente es zona centro, que es Ayacucho, norte, que es Huantal Lamar. En el Braille tenemos cantidad de estudiantes en cada hora, 38, 35, no baja de 30. Pero cuando vamos a Huamanga mismo, a nivel de urbano rural, por ejemplo, no pasan de 15. Ahora, eso no es casual, ¿no? Exacto. Es que los padres de familia están optando por traer a sus hijos a las zonas urbanas y dejar sus propias comunidades, ¿no? ¿Qué hacer para revertir eso? Claro, obviamente no solamente es eso de la migración, sino también de repente la consecuencia de planificación familiar. Entonces, aquí, por ejemplo, si hablamos 5, 6 años atrás, aquí en Huamanga, siempre había de 30 a 38 a más en cada salón. Pero ahora vas a encontrar 18, 15 en cualquier escuela de institución educativa, excepto, obviamente, Mariscal, Mariscal que tiene mayor cantidad de estudiantes. O sea, que en todas las demás instituciones educativas, por ejemplo, en estos momentos hay vacantes. Además, en caso de estudiantes debe haber vacantes, sí, hay vacantes. Claro, si usted dice que antes era 30, ahora es 18, entonces, todas las instituciones educativas hay vacantes. Debe haber vacantes, tiene que haber vacantes, en caso de primaria principalmente. A ver, lo que usted manifestaba, profesor, yo le haría una pregunta porque es una inquietud, ¿no? Y seguramente la población también está sumamente inquietada en esto. ¿A qué se van a cerrar? ¿Y por qué razón se cierran estas instituciones en las zonas rurales? ¿A qué se debe? ¿Han hecho algún análisis? La Drea, la UGEL, ¿por qué razón se retiran? Claro. ¿Por qué razón se cierran estas instituciones? Y ahora lo que usted me dice que en las instituciones de primaria, ya en la ciudad hay solo 18, 20. Creo que no es lo cierto. Podría ser un promedio, pero no es lo cierto como le comento. Yo he estado buscando vacante para mi hija y no he podido conseguir en un colegio estatal, pero sí, podríamos decir, en colegios particulares, claro que sí hay, ¿no? Uno. Y otro es, ¿a qué se debe que los maestros no prefieren ir a la zona rural? Muchas veces, siendo parte de la FEDECMA, hemos visitado y hemos encontrado instituciones educativas sin maestros, ¿no? Entonces, y los maestros, algunos de ellos nos manifestaban que también tengo yo mi familia en la ciudad y no puedo permanecer mucho tiempo acá, ¿no? O sea, ¿serán esas las razones, profesor? ¿Qué es lo que desde la DREA quizás se ha planteado ante el Ministerio de Educación o desde la UGEL, darle quizás a los maestros que trabajan en las zonas rurales, quizás aumentarle un poco más del sueldo o dar a algo? ¿Alguna vez la DREA, la UGEL han planteado esto, profesor? Claro, mira, nosotros específicamente con programas, porque manejamos su presupuesto de programa, hemos intentado ese mover, por ejemplo, dar un pequeño bono para la zona selva, por ejemplo, porque el sueldo de 1.200, 1.300 allá no alcanza para el mes, porque vuelven mensual, etc. Entonces, con el sistema de remuneraciones está establecido en el Ministerio de Educación. Entonces, ya viene el presupuesto, el monto fijo para su sueldo correspondiente, no hay interés en qué zona está. Pero más bien, felizmente, para este año sí hay incentivos para zona rural. Por ejemplo, hay incentivos para zona rural, para instituciones educativas, EIB, para el BRAI. Este año, a partir de este año sí va a haber incentivos, porque este año los que trabajan en el BRAI va a tener 300 soles más. En esta área, en CIADA, por ejemplo, en área rural, si la institución educativa es multigrado, ese EIB va a tener 200 soles más. Y va, así, aproximándose a la área urbana, las instituciones, y el docente se habla, EIB, es un quechua bilingüe, es bilingüe, y ya está acreditado a nivel del Ministerio de Educación con todas las pruebas que ha pasado, va a tener un bono. A pesar de que está en área urbana, 50 soles. 50 soles. 50 soles. Si él maneja las dos lenguas, si la institución es declarado EIB. Esas cosas, para este año, obviamente, ya salieron todo eso. Ojalá, ojalá que con eso se animen los profesores a trabajar en área urbana, rural, porque es cierto, puede ser, aparte de la cuestión de familias, el sueldo también no cubre las expectativas. Claro, ahora el profesor puede ir, pero no va a encontrar alumnos. Exacto. Porque los papás ven que la calidad en la educación en zona rural es deficiente, entonces, por cualquier razón, bueno, prefieren traerlo a la ciudad. No solamente de calidad, porque los padres de familia muchas veces están acostumbrados todavía de años anteriores, porque años anteriores para ellos era lo importante la cosecha, y tenían que acompañar todo eso, y cuando pasan las fiestas, la cosecha recién enviaban, porque fue a fines de abril, a fines de marzo. Felizmente, en los últimos años las clases ya empiezan en marzo, porque en los años anteriores empezaban a salir. Pero eso no está cambiando. Sí, obviamente que está cambiando, porque necesitamos la participación del CONEI, la participación de los APAFA, participamos... Ahora, el CONEI, para decir verdad, no funciona en ninguna parte. Por eso, este año nuestra estrategia es fortalecer su cumplimiento de sus funciones de los CONEIs. En todas las instituciones educativas está constituido, pero no funciona, como usted dice. Entonces, hay que involucrar, hay que sensibilizar, que la educación también es parte de ellos, que tiene que ser involucradas en todo el proceso educativo, también a través del CONEI, todos los estamentos educativos. ¿Tienes algo, Clelia? Bueno, sí. Yo, de verdad, felicito que estén trabajando de esa manera. Creo que es el labor que ustedes realizan. Pero este inicio de las clases no solo sea el día de mañana. A veces estamos los representantes de la DREA, la UGEL, de la misma sociedad civil, los padres de familia, solo estamos los primeros días y ahí vemos, pues, un buen inicio. Pero, sin embargo, los días, los meses que van pasando, creo que también hay que hacer una visita a las instituciones educativas, los padres de familia, la sociedad civil, representantes de la sociedad civil, el periodismo, los maestros. También hay que ir, que esto se practica todos los días, ¿no?, de la semana que están trabajando y todos los días del año. ¿Por qué no decir? No solo veamos también desde la UGEL o desde la DREA que, bueno, el primer día vamos a estar haciéndole seguimiento y, bueno, se da un buen inicio de las clases. Hay que verlo todos los días. Sí. De esa parte, mira, nosotros, los directores también de las UGEL y de las instituciones educativas, tienen conocimiento en cada etapa, por ejemplo, para movilización nacional por la mejora de los aprendizajes, en el año se cumple tres momentos. El primer momento se llama buen inicio del año, con todos esos componentes. A partir de ahí entra, por ejemplo, aprendizajes fundamentales y la escuela que queremos. ¿Qué significa eso? Va a haber un seguimiento permanente. A partir de la DREA estamos planificando un sistema de seguimiento y donde ellos tienen que cumplir también todas sus jornadas pedagógicas centradas en el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a hacer ensayo, como un ensayo para, por ejemplo, de evaluación de CENESAL, para evaluación de CENESAL como una forma de preparación. Vamos a festejar en función a eso, el primer día del logro, el segundo día del logro, etc. En eso vamos reflexionando cuánto estamos avanzando, qué cosas nos faltan, que todavía estamos débiles, todavía. Entonces, todo eso va a ser permanente, todo ese seguimiento. El último momento se llama rendición de cuenta y balance del año escolar. Rendición de cuenta, pero centrado en el aprendizaje de los estudiantes. A ver cuánto hemos avanzado este año, más o menos así, no en economía, más antes era así. De plata, pero en este caso, rendición de cuentas, el cumplimiento de los planes, las actividades que han planificado, que han planteado o que han previsto, entonces cuánto han cumplido y cuánto están aprendiendo los estudiantes. Al final nos evaluará, va a venir la evaluación CENESAL. Entonces, justamente en evaluación CENESAL, reconocer el esfuerzo de los docentes y también porque ellos batallan día a día para tener este resultado y nosotros, como la parte de asistencia técnica a nivel de la DEREA, a nivel de las UGELES, a nivel del gobierno regional, con decisiones políticas, todo eso hemos emprendido. Pero también estamos, a pesar que tenemos este logro, por ejemplo, en la comunicación 8.1, en matemáticas 5.1, hemos dado salto, que nuestro reto era ascender 5 puntos, hemos pasado felizmente a esos 5 puntos. Pero no nos quedamos tranquilos con eso. Pero si lo comparamos la otra parte, por ejemplo, en el caso de comunicación, nos falta 78%, todavía no comprenden lo que leen. En el caso de matemáticas, 89.9, todavía no resuelven los problemas matemáticos. Entonces, nuestra mirada está ahí, la otra parte que es débil. Festejamos, muy bien, pero que no sea este logro flor de un día. Si no, tiene que ser duradero y seguir asistiendo a todo eso. Y para eso, justamente necesitamos la participación de todos los estamentos, sociedad civil, los padres, familia, los ONGs, en todo, pero obviamente desde su espacio que le corresponde, desde su función que le corresponde, van a aportar a ese proceso. Eso no.